...que dejan huella, con Maya Navarro de Lemos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa, personajes que dejan huella, con su siempre amiga Maya Navarro de Lemos, en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Pues miren, vamos a hablar de la psicología del deporte. Creo que es un tema que les va a interesar a todos los deportistas y a las madres que tienen hijos, porque yo tengo aquí en el estudio, estoy muy orgullosa de que haya venido, a Montserrat Moragrega. Es ella la especialista, psicóloga en esta disciplina del deporte. Madre de puros campeones, que ya iremos mencionándolos. Este, por lo cual, pues, este, como decimos, ahí hay congruencia, ¿verdad? Lo que enseñas está practicado ya en tu familia. Así es. Bienvenida, Montserrat, muchísimas gracias por haberme aceptado venir y platicamos, por favor, sobre la psicología del deporte, porque creo que somos muchísimas las personas que no conocemos, cómo llevas una terapia, cómo lo haces, si estás encaminado en todas las áreas del deporte o en una. A ver, por favor. Bueno, la psicología del deporte son básicamente estrategias. Sí. Y técnicas para hacerte un mejor deportista. Está demostrado con muchísimas investigaciones en muchas universidades en Estados Unidos y en España, que son los que están a la vanguardia. Sí. Que se mueva, se puede mejorar hasta un 40% el rendimiento de un atleta llevando psicología del deporte. Pero aquí lo que se me hace a mí muy interesante es que son herramientas que te hacen un mejor deportista, pero que son herramientas que también puedes aplicar a tu vida. Porque si tú aplicas estas herramientas a tu vida, pues te mantienes con calma, te relajas, ya iremos viendo los temas poco a poco. Pero se pueden aplicar a todas las áreas de tu vida. Entonces, no es nada más para atletas de alto rendimiento. Es para cualquier atleta, el que juega tenis una vez a la semana, el que juega golf una vez a la semana. Es muy interesante. Y sobre todo con ellos puedes ver mucho el cambio, porque con las estrategias que utilizas, como no practican tanto el deporte, la mejoría se ve en pasos agigantados, ¿verdad? Oye, Montserrat, vamos a partir desde este punto. Estás hablando con una señora que poco conoce de deportes. Entonces, pues ya ahorita ya me saltaron así como 20 mil preguntas. A ver, en primer lugar, ¿en dónde se estudia psicología? ¿Del deporte? ¿En dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Madrid. ¡Ah! Este, tuve la oportunidad de que pusieron la maestría aquí en el ITESO. Ah. O sea, pusieron como sede del ITESO y estuvieron viniendo los maestros y nos daban los bloques de 15 días. Sí. Desde España. Creo que no fue muy rentable, entonces no se repitió. Sí. Ahora ya nada más tienen el diplomado. Pero pues yo fui de las pocas que tuvimos la suerte de tener la maestría. O sea, en Guadalajara prácticamente sería de las pocas personas o la única que yo conozco que da psicología del deporte. Fuimos una generación. Sí. Yo cuando era chica y montaba. Sí. Y trabajaba en La Puerta, en un club hípico. Sí. Este, nos llevaron a psicología de la Mari y del deporte con Guillermo de la Mari. Sí. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, para... Escribe en el periódico El Informador. Sí, para mí él es de los primeros psicólogos del deporte que yo conozco. Ah. Y yo creo que él fue el que me sembró, pues, la curiosidad, ¿no? Sí. Sí, creo que haya más gente que se haya ido a estudiar fuera, pero sí esta generación, pues, fue una generación completa que salimos, ¿no? A ver, no, pero tú sígueme platicando, ¿no? Tú sígueme platicando, no hagas caso nomás de mi pregunta y te pares. Tú sigue, tú sigue, tú sigue diciéndonos. A ver, entonces, tú lo has aplicado, ¿tienes consultorio o qué? A ver, ¿cómo se hace? Lo que pasa es que la psicología del deporte normalmente se aplica como cuando vas con un psicólogo, con un terapeuta, que están de uno a uno, ¿no? Como estamos tú y yo. Pero yo traté de llevar a cabo una innovación. A ver. Y traté de llevar a cabo esa innovación porque estuve estudiando mucho acerca de investigaciones científicas donde se demostraba que la terapia grupal tenía un 80% más de efectividad que la terapia individual. Ah. Antes yo nada más daba psicología del deporte a pura gente que hiciera equitación porque era lo único que yo sabía. Equitación. Los resultados fueron muy buenos, pero yo siempre pensaba, y te digo, lo pensaba desde que yo tomé psicología del deporte y desde que hice la maestría. Sí. Yo pensaba que tú tenías que ser una especialista en el tema. Ajá. Para poder dar psicología del tema. Sí. Entonces dije yo, ¿qué se puede hacer para dar psicología del deporte en deportes que tú no conoces? Ajá. Y estudiando esto de la psicología grupal y viendo los resultados que se adquieren en muchos otros temas, pues dije yo, invitando a otros niños que sepan del tema. Y entonces empecé, empecé a aplicar la psicología grupal y los resultados han sido magníficos. Y fue cuando hiciste ya el, el conjuntos de deportistas. Conjuntos de deportistas, exactamente. Ahorita tengo equitación. A ver, equitación. Tengo salto. Salto. Tengo tenistas. Tenistas. Y tengo... ¿Gimnastas? Gimnastas. ¿Tu hija? No, mi hija. Y bueno, y tengo a la que es tercer lugar en todo México, que quedó tercer lugar en el selectivo para la Olimpiada de Gimnasia. O sea, pues niños de... De... No. Este es otra niña que se llama Nicole Castro. Ah, no. Ah, ya, ya, ya. Ya él, ya él. Lo que pasa es que... Ah, ya él ya la tuvimos aquí. Sí, el deporte tiene varios objetivos y varias finalidades. Sí, a ver. Dentro de la psicología del deporte también eso es algo súper importante que tienes que... Sí. Que notar y saber y apuntar desde un principio. Sí. Uno de ellos es, por ejemplo, quiero ir a la Olimpiada. Ajá. Otro de ellos es, quiero ganarme una beca en college. Ah. Otra de ellas es, quiero ir una vez a la semana para estar sano. Ajá. O sea, el deporte se aplica en muchísimas áreas de tu vida. Este, entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella está aplicando para una beca en college. Sí, sí. Y ahorita, por ejemplo, ya recibió respuesta de Yale, de Brown. Y de no sé qué otras universidades. Sí, nos platicó aquí en el estudio que se la ganó ya. Entonces, su finalidad era esa. Sí. Sí estuvo en el equipo nacional, sí entró dentro de las diez mejores a nivel nacional hace dos años. Sí. Antes de la operación de rodilla. Sí. Pero ella decidió dedicarse a la, a ir a la universidad. Sí. Esta otra niña que te digo, no, su carrera es ir a la Olimpiada. Ir a la Olimpiada. Y es muy interesante. Y ahorita también tengo el proyecto de una muchacha que va a hacer el selectivo de centroamericano, paraamericano y olimpiada en adiestramiento, en la misma equitación, pero en adiestramiento. Y, pues, se me hace muy interesante porque con ellos, pues, es todo un camino que tienes que recorrer de la mano, ¿no? Y a ver, a ver, vuelve mi pregunta. ¿Y en dónde los ves o qué les explicas? Ah, sí. ¿De qué se trata, digamos, la, la terapia? ¿Qué es lo que les escuchas o qué es lo que les dices? A ver. Ok. ¿Cómo los motivas o qué en su salud? Otra de las cosas en las que yo considero, pues, que voy a la vanguardia, ¿no? Sí. Que fue una innovación. O sea, como entrenadora, a los padres de familia, ¿qué hace? Sí. Ese es lo que... Es que yo creo que el atleta es una persona pensante. Cien por ciento pensante. Sí. Entonces, yo no, no comulgo con la psicología tradicional. Ah, perfecto. Donde ella viene. Y plática. Entra al consultorio y me plática. Sí. No, yo creo que primero hay que explicarle lo que es. Muy bien. Entonces, yo empiezo dándoles diez sesiones. Ah. En esas diez sesiones les doy toda la teoría. Aquí ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver las diez sesiones. Sí, sí, ya. Este, yo siento que ellos tienen el derecho a saber qué es lo que estamos trabajando y el por qué. Sí. Y entonces, en estas diez sesiones, yo les hago un resumen de lo que es mi maestría. Ajá. Para que ellos lo puedan ir aplicando. Y de esta manera no se hacen esclavos al psicólogo. A mí tampoco me gusta... Ay, vamos a un corte y enseguida volvemos con Monserrat Mora Grega. Estamos hablando de la psicología del deporte. Teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Monserrat Mora Grega. Alegria y divertida. Divertida. Radio Mujer, eres tú. Síguenos en Twitter e Instagram como Radio Mujer GDL. Estamos nuevamente aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Dándole las gracias a Arturo Cervantes en los controles. Y vamos a seguir con Aver Monse. Entonces, para ya entrar en el tema. Va. A ver, ¿qué les dices a los deportistas? ¿Qué les dices a los padres si tienes contacto con ellos? El programa, el programa, bueno, yo digo el programa, tú hablaste de 10 sesiones, ¿verdad? 10 sesiones iniciales. A ver. Ya, empiézame con el tema de qué les dices y las 10 sesiones de qué tratan. Ok. A ver. Para mí, de lo más importante de la psicología del deporte es tener una comunicación con el equipo. Y el equipo, ¿quién viene siendo? Por ejemplo, obviamente son los papás, porque si los papás no apoyan a los niños, pues no habría niños de alto rendimiento, ¿verdad? Sí. Parte del trabajo es de los papás también. Bien, otra parte súper importante del equipo es el entrenador, porque el entrenador a final de cuentas es el que lleva técnicamente al niño. Sí. Y bueno, ya el psicólogo es otra parte, el nutriólogo es otra parte del programa, entonces por eso se llama que es un tratamiento como holístico, ¿no? Como que tiene varias partes que lo conforman. Pero para mí lo más importante de todo, la primera comunicación que debes de tener es con los papás y con el entrenador. Porque tienes que ver que los objetivos de las tres partes estén más o menos iguales. Porque a veces las expectativas de nosotros como padres es más alta que lo que realmente el niño técnicamente puede hacer. Y tú como psicóloga del deporte tienes que darte cuenta de realmente dónde estás situado y dónde estás parado para no prometer cosas que no puedes lograr, ¿no? Una vez ya situado en donde estás y sobre todo comprometiéndote a ayudar al entrenador, porque si no el entrenador es el que menos quiera al psicólogo del deporte, ¿no? Y aquí lo que queremos es que nos considere parte de su equipo. Somos un equipo. Claro. Entonces, una vez que ya hablaste con ellos y que ya son parte del equipo, entonces empiezas a trabajar. El entrenador ya sabe cuáles son las decisiones. Y él conoce a su niño. Entonces, él sabe en qué necesitas hacer énfasis. Entonces, es una gran ayuda si el entrenador te dice, oye, es que mi niño se pone muy nervioso. O es que mi niño no se concentra. Se me hace muy interesante que esté directamente involucrado. Los papás ya ni digamos. Esos siempre están involucrados, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros como lo hacemos, es llegamos y damos las 10 sesiones con las que se van a trabajar. Ajá. La primera sesión es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Ajá. Te estoy platicando lo que es, ¿no? Sí. Se hace la presentación, te dicen cómo es el programa, cómo se va a llamar, cómo van a ser las 10 sesiones. Eso tarda más o menos como una hora. Ajá. La siguiente yo le llamo sueños, metas y objetivos. Ajá. Y eso lo que quiere decir es que primero el niño dice, y estoy diciendo niño porque la mayoría de mis... De tus deportistas. Son niños, pero tengo también adultos, ¿no? Sí, sí. Pero ellos llegan y te dicen cuál es su sueño. Sí. Digamos, el niño llega y te dice, yo quiero ir a la Olimpiada. Sí. Entonces, ese es el macrociclo. Sí. Ese es a lo que vas a lo grande. Ajá. Y después de eso, tú divides en bloques. Sí. También es muy interesante para el entrenador saber cuál es el sueño del niño. Ajá. Y si los papás están de acuerdo. Sí. Porque entonces ya sabe que este niño va para la Olimpiada. O ya sabe que esta niña va para college, entonces hay que cuidarlo un poquito más de que no se lastime y de que llegue sana a donde tiene que llegar. Entonces, la programación es algo indispensable. Y es muy curioso porque, por ejemplo, con mis niños chiquitos, estamos ahorita haciendo la planeación, bueno, es para el infantil internacional. Ah, sí. Este, y se me hace muy curioso porque con ellos tenemos trabajando alrededor de seis meses. Sí. Y se me hace muy curioso porque ellos veían los seis meses de programación como algo larguísimo, Maya. Sí. O sea, ellos decían, uy, dentro de seis meses. Seis meses, sí. Y entonces ya le cortábamos los bloques y lo que iban a hacer. Y aquí lo interesante es que cada niño hizo su programación con su entrenador. Sí. Y entonces se vuelven unos profesionales. Sí. Y luego por el otro lado tienes a los adultos, que tengo a Masha. Sí. Y Masha, por ejemplo, ella va para el centroamericano. Sí. Y se nos hace cortitito el tiempo. Ajá. Tenemos que poner dos giras fuera del país para ver a qué nivel estamos realmente. Y no nos dan las fechas, no nos caben con tantos eventos. Entonces, el tiempo de los adultos y los niños es muy curioso. Sí. Pero eso lo vas viendo, no sé, a mí me encanta, me encanta este trabajo. Bueno, después de eso lo divides ya en bloques más pequeños. Donde decides qué vas a trabajar cada semana. Ajá. Y tú ves a los niños, a los niños de 10 años haciendo sus bloques. Sí. Se me hace increíble que tengan la capacidad de organizar su tiempo. Aquí es donde volvemos a lo que te decía yo antes. Esta es una herramienta de vida. Sí. Un niño puede planear cuándo tiene exámenes, cómo va a estudiar. Es lo que te iba a decir. Y cómo va a llegar. Porque están los estudios. Y como lo están aplicando a lo que más les gusta. Sí. Que es su deporte. Sí. Pues luego se les hace muy fácil aplicarlos a otras áreas de sus vidas. Ah. Son herramientas de vida. Después la que sigue, hacemos un análisis de sus fortalezas y debilidades. Sí. Esto de sus fortalezas y debilidades, yo lo hago de una manera muy especial. Porque como son un grupo de niños que más o menos se conocen y que hacen el mismo deporte. No contesta cada quien la suya. Porque es muy curioso cómo nosotros tenemos una visión de nosotros mismos. Diferente a la real. Sí. Yo lo trabajo, hago papelitos. Sí. Y le doy un papel a cada uno de los niños. Y cada uno de los niños le toca un nombre. Y tiene que contestar el cuestionario. Con las fortalezas y debilidades de alguno de sus compañeros. Y entonces el compañero se da cuenta cómo lo ven sus compañeros. A lo mejor él, por bajo autoconcepto, cree que es malísimo en algo y no es real. Es una imagen que se creó de él, de él. Ya. Y entonces con eso se ubican un poquito más en su realidad. Habrá cosas en las que sean más fuertes. Habrá cosas en las que sean más débiles. Sí. Pero con todo eso es con lo que vas a trabajar, ¿no? Sí. Es muy interesante y por eso sirve más hacerlo grupal, porque ahí te das cuenta de la realidad. O sea, el grupo no te miente. Esa es la verdad. O sea, después seguimos con algo súper importante que son los sentimientos. Ah, dale. Porque en una competencia lo que te puede hacer ganar o perder es lo que sientes. Sí, sí, sí. Si las emociones son muy... Sí, ya. Sigue, por favor. Este, por ejemplo, si yo llego y te pregunto, Maya, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuál es la contestación normal que me vas a dar? Bien, bien. Eso me contestan mis niños. Todo el mundo dice estoy bien. Todo el mundo dice estoy bien. Entonces, yo tengo una cartulina con sentimientos donde no pueden contestar bien. Ah. Ellos tienen que contestar el sentimiento real que tienen. Por ejemplo, estoy triste, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy contento, estoy motivado. Entonces, realmente reconocer lo que están sintiendo. Una vez que ya reconocieron lo que están sintiendo, pasamos a la siguiente sesión. Y la siguiente sesión, a lo mejor ya has escuchado de ellas, la terapia ABC. No, no, no. Tú explícanos todo. Es la terapia donde tú ves que pasa un hecho. Sí. Ante ese hecho, tú tienes un pensamiento. Ajá. Y con ese pensamiento, tú tienes una reacción. Ah, sí. Nos podemos imaginar, por ejemplo, que vamos por la calle y nos cruzamos con una amiga. Sí. Y no nos saluda. Sí, ya. Ajá. Y entonces, una persona se va a enojar y otra persona no se va a enojar. Sí. La que se va a enojar, ¿por qué se va a enojar? Porque seguramente va a pensar. Que no la saluda. Que no la quiso saludar a Dreda. Y la otra puede pensar, bueno, amigo. Y la otra va a decir, no, exacto, no me vio. Sí. Y entonces, ¿cuál va a estar más feliz a final de cuentas? La que no, yo digo que la que dijo no me vio. No, claro. Y la siguiente vez lo va a volver a saludar. Sí. Como si nada pasara. Ah, claro. Y es muy probable que no lo haya visto. Es más, es lo más probable. Claro. O que no ve. Igual en el deporte. Ah, muy bien. Yo tengo un problema. Sí. Por ejemplo, en mi deporte en el que yo me considero experta. Sí. Y el caballo no quiere saltar. Porque no hemos hablado de que eres luego de ti. ¿Y? Y entonces yo lo puedo tomar como que, híjole, qué miedo, ya no lo va a saltar. Sí. O lo puedo tomar como, no, sí lo vamos a saltar y voy a poder. Y según mi pensamiento es como yo voy a actuar. Ajá. Entonces sí podemos cambiar nuestro sentimiento. Podemos cambiar nuestro sentimiento con nuestra forma de pensar. Sí. Entonces por eso es súper importante esta ascensión de pensamientos ABC. Sí. Y cuando el niño se da cuenta que todos los pensamientos de su vida los puede cambiar. Sí. Y que con eso va a cambiar sus emociones, te lo prometo, Maya, que les cambia la vida. O sea, dejan de estar enojados por cosas que no deberían de estar enojados. Claro. O sea, les hace una conciencia. Sí. Más allá de la mayoría de los niños. Es una madurez. Sí. Es un crecimiento. Sí. Entonces esta sesión a mí se me hace sumamente importante. La sesión que sigue es la de relajación. Ay, qué importantísimo. Importantísimo. Bueno, ya casi me dan ganas de entrar yo. Sí. Maya, te invitamos. Te estaba oyendo tantos beneficios, digo, porque emocionales, porque saberte relajar, en estos tiempos de estrés, a ver, dinos, sigue, sigue, por favor, porque los niños están sometidos a mucho estrés. Muchísimo estrés. Es que las expectativas son altísimas. Muchísimo estrés. Son muy, muy, muy altas. Este, entonces la relajación empieza desde la primera sesión. Sí. En esta sesión en específico se habla de lo que es la relajación, pero ¿cómo empiezo yo con ellos? A la hora que entramos al grupo, empezamos haciendo seis minutos de relajación, donde hacemos primero tres respiraciones para relajarnos, tres meditaciones para poner nuestra mente en blanco, y una vez que estamos en ese momento, empezamos a relajar cada parte de nuestro cuerpo. Esa relajación la hacemos todas las sesiones, pero la vamos bajando poco a poco, porque nuestro objetivo es que se relajen con tres respiraciones antes de entrar a la competencia. Entonces, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Monserrat Moragrega, hablando de la psicología del deporte, con teléfonos en cabina, 3122-1190. A que el niño sea capaz de relajarse cada vez más rápido. Ajá. Y usamos un anclaje, un anclaje que es muy típico de la psicología, ¿no? Donde el niño utiliza una palabra clave cuando logra estar 100% relajado. Por ejemplo, yo mi palabra, mi palabra de anclaje que uso es paz. Ay, qué bien. Este, pero tengo otra de mis niñas que su anclaje es piensa. Ah. O sea, cada uno escoge su palabra. Tú no la escoges por ellos. Sí. Y bueno, aquí lo que se me hace súper interesante es que tú te vas dando cuenta cómo cada vez se van relajando más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Y cada vez los ves y ves que su cuerpo, los hombros pierden la tensión y están 100% relajados. Y es una herramienta que van a poder utilizar antes de los exámenes, cuando vayan a tener una plática con sus papás. En los concursos, competencias, o sea, es una herramienta que les va a ayudar para todo. Y si tú logras relajarte con tres respiraciones, híjole, pues estás del otro lado. Sí. Ponerte un mente en blanco. Ah, eso es un gran problema. O sea, poderte concentrar en el tema. Sí, sí. O sea, les marca la diferencia. A mí me marcó la diferencia cuando estudié la maestría. Ajá. O sea, porque tú lo trabajas. A mí me marcó la diferencia. Ajá. Bueno, después de eso, seguimos con la visualización. Sí. Súper importante. Y con cualquier deportista de alto rendimiento. Ajá. Que yo he platicado. Ajá. Y de investigaciones que he leído, todos los deportistas han encontrado su forma de visualizar, aunque no hayan tenido psicología del deporte. Ajá. O sea, ellos de una forma u otra lo manejaron para encontrarlo. Ajá. Pero ahora les acortamos el camino, porque ahora nosotros les enseñamos cómo visualizar. Entonces, la relajación que ya estuvimos trabajando durante las primeras sesiones, en este momento ya se acorta lo suficiente para que después de la relajación, inmediatamente empiezas con la visualización. Sí. Y entonces, por ejemplo, con las niñas de gimnasia, las voy mandando de aparato en aparato. Sí. El grupo de gimnastas son seis gimnastas. Sí. Y entonces yo les voy diciendo, cuando salgas de barras, me dices ya. Sí. Y ya cuando las seis me dicen ya, entonces les digo, ahora respiramos, nos volvemos a relajar y pasamos a viga. Y pasan todas a viga. Y cuando terminan me dicen ya. Y así vamos recorriendo aparato por aparato. Los de los caballos visualizan su pista preferida, la que más les gustó, este, o alguna que se les haya quedado en la mente por algo, o en alguna que fallaron, que en su mente lo quieren hacer bien. Y aquí lo que es increíble, Maya, son las investigaciones que se han hecho poniendo electrodos en los músculos que utilizamos cuando hacemos el deporte. Sí. En el momento que la persona está visualizando, los músculos se están utilizando. Entonces, por ejemplo, se ha utilizado mucho la rehabilitación. Y hay una investigación de gimnastas súper interesante que se hizo donde se tomó una cantidad enorme de gimnastas lesionadas. Ya es que es muy típico de las gimnasas estar lesionadas. Sí, sí. A la mitad se les puso visualización. Ajá. Y estar yendo al gimnasio. Y a la otra mitad se quedaron en su casa. Bueno, las que estuvieron haciendo la visualización y iban al gimnasio sin poder hacer ejercicio, ¿eh? Nada más iban para estar en el ambiente, se recuperaron muchísimo más rápido. Mientras que las otras tardaron meses en volver a sacar los ejercicios, estas en un mes estaban sacando los ejercicios otra vez. Entonces, el poder de la visualización, el poder de la imaginación, nos da una fuerza increíble. A ver, aquí yo leí una investigación que se me hizo triste, pero al mismo tiempo súper interesante con golfistas. A ver. La hizo el centro de Colorado de golf. Sí. Y agarró un número de golfistas y lo dividió en tres. Sí. A los primeros los dejó entrenando el mismo tiempo y les añadió visualización. A los segundos les aumentó el doble de entrenamiento. Ajá. Y al tercer grupo seguían con el mismo entrenamiento y les quitó, y los hacía que visualizaran mal. Sí. Que la pelota salía para otro lado. Ok. El primer grupo. Sí. Mejoró en un treinta y tantos por ciento. Sí. El segundo grupo, que entrenó lo doble, mejoró en un once por ciento. Ajá. El tercer grupo bajó en un veintiún por ciento. Ah, pues. Al él estar viendo el golpe mal, el golpe mal, el golpe mal, pues lograban hacer el golpe mal. Sí. Entonces digo, es una investigación triste. Sí. Pero pues es real, ¿no? Sí. Entonces eso te demuestra la fuerza que tenemos con la mente. O sea, cómo el ver tú las cosas las hacen reales. O sea, logras convertirlo en realidad. Entonces esa es la siguiente sesión, ¿verdad? La que sigue. Sí. A ver. Comunicación asertiva. Ay, qué difícil. Y sobre todo es muy difícil porque los alumnos crean una relación con sus entrenadores como de más a menos. Ajá. Entonces si tienen una inquietud, no se atreven a preguntarla. Sí. Obedecen un poquito como soldados y muchas veces tienen muchas dudas y tienen un poquito de miedo de hablar. Entonces cuando hacemos conciencia de que si no hablamos muchas veces vamos a dejar de entender cosas y entonces muchas veces vamos a dejar de avanzar, los niños se van animando. Otra cosa que para mí es súper importante es que se den cuenta que el entrenador, los papás, el psicólogo del deporte, todos somos seres humanos y todos sabemos hablar y todos podemos platicar. Entonces se me hace muy, muy importante que se atrevan a hablar, preguntar, decir lo que están sintiendo y mejora, mejora muchísimo su rendimiento. Claro, claro. Simplemente con atreverse a preguntar cómo hacer un ejercicio. Sí. Mejora enormemente su rendimiento. Otra cosa que noto mucho es que se enganchan mucho en las emociones sin saber realmente lo que la otra persona está sintiendo. Y muchas veces me dicen, es que no le pregunté a mi entrenador porque estaba enojado. Ajá. Y ya después yo platico con el entrenador y el entrenador me dice, no, yo no estaba enojado. Sí. Bueno, llegué un poco de mal humor porque el tráfico estaba tremendo. O por el calor. Sí. Y entonces es como hacer conciencia a los niños que es muy probable que no esté enojado con ellos. Claro. Y que si no preguntan. Que fueron factores externos, sí. Si no preguntan, no van a saber. Ajá. Entonces cuando logro mejorar esta comunicación, tanto con los papás como los entrenadores, para mí es un paso enorme. O sea, el niño crece como persona muchísimo. Bueno, el siguiente tema que manejamos. Sí. Es la práctica silenciosa. Ay, también que trabajoso. Sí. Esta está muy trabajosa. A las platicadoras. ¿Y? La práctica silenciosa es, no, 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 no es practicar en silencio. Ah, porque yo dije, los chiquillos como son. Es todo lo que se hace detrás del entrenamiento. A ver. Que tú no te das cuenta, y al final de cuentas es lo que te hace un súper deportista. Ah. ¿Ves? Que es lo que podemos llamar también el equilibrio de la vida, ¿verdad? Sí. Sí. Este, por ejemplo. No puedes, yo digo, mi forma de explicarlo es, son costalitos, la vida está hecha de costalitos. Y tú no puedes darle uno de esos costalitos más peso que los otros porque te va a desequilibrar la balanza. Pero el otro día, un amigo me lo puso de otra manera. La vida es como un rompecabezas. Y cada, cada piececita del rompecabezas encaja perfectamente en un lugar. Pero más o menos son del mismo tamaño. ¿Qué pasa si yo a una pieza del rompecabezas le doy un tamaño enorme? Ajá. Pues ya no va a encajar en mis rompecabezas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú para ser un buen atleta tienes que tener un equilibrio en tu vida. Y un equilibrio en tu vida me refiero a dormir bien. Ah, claro. Comer bien. Sí. Estudiar. Sí. ¿Cómo va a llegar? A ver, imagínate la atleta que llega a la Olimpiada y llega a tener una entrevista. Ah, sí. Y no puede hablar. Sí, no, no. Perfectamente rendido. O sea, tiene que estudiar. Sí. Aparte de que eso le va a dar preparación para muchísimas cosas más. Hasta qué va a hacer con el dinero que va a ganar cuando lo gane. Sí. Este, ¿qué más hay dentro de la práctica silenciosa? Dormir bien, comer bien, estudiar, las relaciones interpersonales. Sí. Con los papás. Sí. Con la familia, con los amigos. Sí. Otra parte del equilibrio es la diversión. Ajá. Tú no puedes tener un niño encerrado entrenando siete horas y media, estudiando otras ocho horas. Sí. Y luego que nunca salga y nunca ve a sus amigos. Sí. Lo volverías loco. Claro. Entonces ellos tienen que entender que la vida es un equilibrio. Sí. Y que cuando se están volviendo locos es porque no está bien equilibrado. Le están dando demasiado peso a algo. Y entonces ahí es cuando, pues tómatela con calma, ¿no? Sí. Y haz un análisis y bájale a lo que te estás pasando. Y subele a lo que, a lo que estás haciendo bajo. Sí. Entonces a mí esta sesión se me hace sumamente importante. Y los ayuda mucho. ¿Esa qué número es? La sesión. Ya vamos en la nueve. A ver, ahora dinos la diez antes que se venga el corte. Ok. La diez es, ¿qué es ganar? ¿Qué es ganar? Y bueno. Ah. Ajá. Así, para empezar en el título pongo, existe el ganar ganando, existe el ganar perdiendo, existe el perder ganando y existe el perder perdiendo. Ajá. Ok. Entonces empezamos, empezamos con el primero. Sí. Ganar ganando. Pues bueno, ya. Voy yo a una competencia y gano primer lugar. Y después salgo de la competencia y le empiezo a hacer bullying a mis compañeros y me empiezo a burlar de ellos y les empiezo a decir. Ah, sí. Yo soy el mejor. Sí, sí, sí. Eso vendría a ser, eso no es ganar ganar. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el tema de psicología del deporte con Monserrat Moragrega, teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Un corte y enseguida volvemos con el tema de psicología del deporte con Monserrat Moragrega. Bueno, a ver, estamos, volvemos con Monserrat Moragrega en Psicología del Deporte. A ver, ahora, Monserrat, acabamos el número 10. Sí, vamos, el número 10 que también es súper importante. A ver. Porque es lo que te decía ayer. Pero quiero que luego me hables de ti. Sí. Que para que el público sepa qué deportes, a qué lugares has llegado y cómo impartes y dónde y todo esto de la psicología del deporte. Va. Bueno, el tema, el último tema que les doy yo es el de ganar, que es ganar, ¿no? Sí. Y entonces el niño entiende que para ganar tiene que ganar pero con una buena actitud. Sí. Luego hay otra donde igual y llegas, te caes de la viga o tiras una barra, no ganaste. Pero hiciste tu mejor esfuerzo y lo hiciste hermoso, hiciste lo mejor de ti, tu estrategia fue perfecta. Bueno, pues eso es perder ganando, ¿no? No ganaste la medalla, pero ganaste. Claro, claro. Luego hay ganar perdiendo, que es el primer caso que te ponía. Sí. Donde se burla de los amigos. Donde presume. Eso no es ganar tampoco. No, no. Y luego está el perder perdiendo, el niño que se sale llorando, hace berrinches. Sí. Ya no quiere regresar, se le esconde al entrenador, a los papás. Eso es perder perdiendo. Ah, muy bien. Una vez que los niños tienen conciencia de estos 10 puntos. Sí. Entonces la psicología del deporte puede seguir. Ajá. Y podemos empezar otras 10 sesiones. Donde ya empezamos a trabajar con cada una de las cosas que aprendieron todos los días. O sea, todos los días hacemos relajación, visualización, hablamos de nuestros sentimientos, hablamos de algo que les haya pasado. Este, dentro de la psicología del deporte, checamos sobre todo que esté bien hecho en nuestra periodización. Y podemos tomar otras 10 sesiones. Pero, es opcional. Hay niños que con el primero ya son totalmente autosuficientes y algún día me hablarán porque se les atoró algo. Pero no los hago esclavos, no los hago esclavos de mi trabajo. Ah, muy bien. Ellos se convierten. De las sesiones, o sea. Sí, no, no. Van a las sesiones. Aprenden. Aprenden y ya. No me necesitan. Ah, muy bien. Yo no quiero que me necesiten. Si no se hacen dependientes. No se hacen dependientes. Porque eso de la psicología a mí me cuesta trabajo. O sea, a mí también. Que sigues yendo. Que yo veo niños muy sanos que van conmigo a psicología del deporte. Sí. Como te digo yo, estas son estrategias. Sí. No te metes con el, con la mente del niño. No te metes, o sea, no te metes. Con su espíritu, con su alma, con sus sentimientos. No, no, no. Ok. Tú nada más le das estrategias. Sí. Este, y pues bueno, por eso me dedico a esto. Porque realmente creo y los resultados lo han demostrado. Porque ahora déjame decirte un poquito de los resultados que he tenido con esto. Como ya te dije, mi deporte siempre ha sido la equitación. Sí. Desde que tengo ocho años monto. A ver, platícanos. He estado seleccionada en infantiles, campeona nacional muchas veces, este, he tenido muy buenos patrocinadores, no se puedan decir los nombres o no. Bueno, son personas. Sí. Cuando estaba chiquita. Sí. Bueno, muchísimos años monté caballos de ellas. Luego, cuando fui a los Young Riders, que es un selectivo Olimpiada Juvenil, fui patrocinada con un caballo de Kim Cárdenas, o sea. Ah, cómo no. Dentro de lo que cabe he tenido mucha suerte. Yo escribí en el de Kim Cárdenas. Ah, sí. Muy amiga mía, la quiero mucho. Y. Este, he tenido suerte porque he tenido patrocinadores que me han ayudado a llevar mi carrera adelante, No, a mí sí me gusta decir de los patrocinadores porque verdaderamente es honroso que lo hagan. Sí, sí. Cuántas cosas no se pueden hacer porque no existen patrocinios. Hace poco, el año pasado, estaba montando caballos de la silla de Poncho Romo. Sí. Y también, bueno, pues, montar esa calidad de caballos es. Sí. Impresionante. O sea, fue una oportunidad, pues, única, ¿no? Ay, no, tienes que venirnos luego a platicar de caballos. Sí, es impresionante. Si me hace un tema, yo no conozco nada, pero si me hace un tema fascinante. Bueno, pero volviendo a la psicología del deporte. Sí. Cuando yo estuve viviendo tres años en Estados Unidos. Sí. Acabando la maestría. Sí. Y cuando yo llegué allá, llegué a un club donde se hace el deporte de la equitación, pero diferente. Tiene otras disciplinas que es country, equitation. Equitation es el arte de montar, pero a la perfección, Maya. Ahí ganas cuando haces las cosas perfectas. No por el tiempo, no porque corras, es la perfección. Y entonces te das cuenta por qué Estados Unidos nos lleva un paso adelante. ¿Por qué ganan? Claro. Porque los niños empiezan montando de esa manera. Ajá. Y pues obviamente cuando son adultos, tienen la técnica a la perfección. Entonces cuando yo regresé, mi sueño era tener un circuito así para México. Ah. No lo he podido hacer para México, pero te puedo decir que el de Occidente está fuertísimo. Sí. Y hay una competencia internacional que cada país compite con el mismo recorrido, a los mismos tiempos y luego los resultados se suben a internet y quedas, queda tu lugar a nivel mundial, ¿no? Ah. Y yo te quiero decir que del año pasado, de los niños que ganaron, de seis lugares que dan. Porque entran los dos mejores de cada categoría. La de catorce y menores, este, la ganó mi hija, Shirel Ganón. Ah, no bueno. Luego, la siguiente categoría la ganó otro niño de otro club de aquí de Guadalajara, pero que también es del circuito de Equitation, que también aprendió con técnica. Entonces llevamos dos lugares. Y la siguiente categoría, que es de doce y menores, la ganaron otros dos niños de Guadalajara, que eran alumnos míos. Entonces, te quiero decir que para mí este circuito es como un hijo. Y quiero decirte que muy curioso, porque nos juntamos tres mujeres. Es que las mujeres somos muy movidas. Sí, claro, claro, claro. Nos juntamos Maribel Calderón. Sí. Que también soñaba con tener un circuito para niños más chiquitos. Sí. Kelly Rose. Sí. Que es una entrenadora de Estados Unidos, entonces que trae todo lo de Equitation y aparte es nuestra única juez ahorita que tenemos. Y yo que traía el sueño de hacerlo, ¿no? Sí. Nos juntamos y lo empezamos con muy poquitos niños. Sí. En el concurso pasado ya hubo ciento veinte inscripciones. O sea, para mí llegar y ver lo que se ha creado, yo fui la presidenta los dos primeros años. Sí. Luego siguió Lupita Vizcarra. Sí. O sea, ya ni siquiera soy yo la presidenta. Sí. Como quien dice, ya siguió el circuito. Ya no me necesita tampoco. Sí. O sea, tú lo fundaste. Yo lo fundé y siento que ahorita ya es algo que ya se da por sí mismo. ¿Sí me va a entender? Yo no me necesita. Y este que te traje es el reglamento de nuestro circuito. Y estoy viendo que es la traducción y la adaptación por ti. Sí. O sea, es del reglamento que llevan en Estados Unidos. Es del reglamento que llevan en Estados Unidos. O sea, no estamos inventando el hilo negro, pero sí te puedo decir. No, pero estás aplicando las mejores técnicas del mundo aquí. Exacto. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, y aquí en nuestro país pues somos innovadoras, ¿verdad? Sí. Este, es muy interesante ver cómo se ha dado esto de este circuito. Oye, Montserrat, ahora dime, lo de los caballos, porque yo sí quisiera que les platicaras un poquito de ti, este, porque dijiste más, si hay sido campeona varias veces, pues no, no, no es tan fácil ser campeona nacional. ¿Cuántas veces has sido? No, bueno, más que nacional, porque eso es de verdad ya, no los cuento ya mucho, porque como que mi visión mucho era ir a lo internacional. Sí, es lo que te decía. O sea, yo más bien a lo que me enfocaba y me sigo enfocando ahora con mis niños, yo sigo, ahorita estoy entrenando potros. Sí. Más que nada. Pero yo en lo que yo me enfocaba en mi infancia, pues era ser infantil internacional, juvenil internacional, hice selectivo de centroamericano, hice selectivo de panamericano. O sea, como que mi visión nunca fue tanto ganar el estatal. Sí, o el nacional. El nacional, me encanta ir al nacional, veo a todos mis amigos, me la paso padrísimo, pero nunca fue una meta per se, o sea, no, no era lo que yo perseguía. Ajá. Y ahora con mis niños hago lo mismo. Y ahora que yo estoy enseñando potros, uno de los potros que yo enseñé, lo trae Beto Martínez, Alberto Martínez. Sí, sí, cómo no. Este, que ya está saltando uno treinta y uno cuarenta, y yo veo mi potro llegar otra vez a las pruebas altas, y digo, yo lo hice, o sea, es volverle a no tirar a los chiquitos, ¿sí me va a entender? O sea, que la visión sea más allá. Que sea más adelante. Y es lo mismo que trato de hacer con mis niños. ¿Cuánto llevas en la equitación? Empecé a los ocho años. Empezaste a los ocho años, perfecto. Oye, el haber hecho tú, el haber hecho tú esto, del circuito de equitación, ¿podrá llegar a hacerse a nivel nacional? Yo. ¿No está entre tus metas eso? Yo estoy casi segura que sí. Ahorita ya estamos. Ahí está muy grito. No, ya estamos apalabrados ahorita con unas personas de Culiacán. Sí. Que su entrenador se viene el verano con nosotros a entrenarse en todo lo del tema de equitación. Y bueno, vamos a platicar con el presidente de todo el área y pensamos empezar en, pues, en la zona norte del país, ¿no? Sí. Este, después de eso tenemos a una entrenadora aquí en Guadalajara que se llama Joy, que ella dice que tiene contactos para empezarlo en México. Entonces, bueno, pues, esa sería otra zona. Y entonces ya no sería la final a nivel estatal, sería la final a nivel nacional. Claro. Yo creo que sí se va a lograr, y más que nada porque se están viendo los frutos. O sea, ahorita ya llevamos cuatro años. Sí. Entonces ya ahorita se ve realmente lo que es, ¿no? Este. Además, fíjate, lástima del tiempo, porque tampoco hemos hablado, yo he visto a través de la historia, la importancia del caballo en el ser humano. Así es. Hasta ahí te lo dejo para que vuelvas de visita y nos platiques la importancia del caballo, del caballo en el ser humano, cómo el ser humano llega a necesitar tanto el caballo. Así es. En cosas de salud también. No, 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 bueno, pues, tenemos equinoterapia. A ver. Tenemos terapia asistida por equinos. De verdad. Este, que si la ves, pues, es impresionante, los caballos toman el lugar de cada miembro de la familia. Bueno, entonces. Lo dejamos para la siguiente. Vamos a terminar este programa hasta el sábado que entra y con el compromiso de que vendrá Montserrat Moragrega a hablarnos ahora del tema de los caballos. Y muchas gracias a ustedes, querido auditorio. Hasta el sábado que entra aquí en Radio Mujer con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus.